Sí, hemos recibido a la Asociación de Emprendedores de las 150 hectáreas. Hemos compartido una charla amigable con todos los proyectos e iniciativas que ellos tienen, con la jornada que están preparando ellos, largaron una jornada que se llama Mayo Revolución Emprendedora. Y bueno, nos vinieron a explicar el alcance de este proyecto, de este programa, de las intenciones que tienen. Y remarcamos el sentido de pertenencia a un barrio que se inició hace mucho tiempo, pero que fue este gobierno el que se ocupó de darle las comodidades de vida que deben tener cada ciudadano. Entonces esto es valioso, esto nosotros, como remarcamos siempre desde el Consejo Deliberante, debemos fomentarlo, debemos ayudarlo, debemos acompañarlo, para que podamos hacer de que haya capacidades propias de autosustento, de que puedan generar sus ganancias, que puedan generar la forma de vida óptima que quiere tener cada uno, sin pensar que el Estado es el único que debe solucionar el inconveniente laboral a todos. Así que este es un ejemplo. Y entonces ahí empezó a salir esto también del espíritu emprendedor, y de buscar un cambio profundo en lo que es la gestión y producción y comercialización, lo que es ser emprendedor, ¿no es cierto? Ahí le metimos entonces la jornada Mayo Revolución Emprendedora, que comenzaron del 4 de mayo al 18 de mayo. Y tenías distintas actividades, charlas, talleres, cursos, encuentros de emprendedores. Ahora el jueves estamos realizando todo lo que es una experiencia de emprendedores, donde nos juntamos a emprendedores de las 150 hectáreas, con emprendedores de alto comedero, con fundaciones de Palpalá, y con sectores universitarios y estudiantes, para ver nuestras experiencias, para ver el camino que se recorre y el camino que nosotros estamos comenzando, y sacar ahí conclusiones para seguir creciendo, ¿no es cierto? Nosotros como asociación de emprendedores, ahora el 18 de mayo cumplimos dos años. Y ahí estamos haciendo una jornada también el sábado de encuentro de emprendedores con la sociedad, con la comunidad, y para celebrar este aniversario, ¿no? Bajo el lema que tenemos de aprender, emprender solidario, porque eso es ser emprendedores para nosotros, ¿no? Todos los días aprender un poco, seguir fortaleciéndonos como emprendedores, y a su vez ser solidarios, porque nosotros somos emprendedores de la economía social, popular y solidaria, eso también lo tenemos claro.